Si no, más en los números, porque hace algunas horas nada más, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión histórica de aprobar un salvataje de 1.9 billones de dólares. Qué odio, ¿en serio? Sí, unos números que la verdad son, para que tengan una idea, es la mitad del presupuesto anual, la mitad del PBI... Y está yendo al doble de velocidad de vacunación de lo que había prometido. Sí, y ahora liberaron los límites de edades para la vacunación, todos están habilitados para ser vacunados en los Estados Unidos. Bien por el viejo Biden, está haciendo bien las cosas, parece... No hay como tener un abuelo cerca. Lo está haciendo bien. Un abuelo siempre piensa bien en vos. Un viejo sabio, en este caso. Bueno, habilitaron 1.9 billones de dólares aprobado esta semana por el Congreso, un salvataje que necesita para intentar recuperar la economía post-pandemia, algo que va a ser muy beneficioso para los Estados Unidos, para que tengamos una idea, es el mismo número que construye el PBI anual e Italia, por ejemplo. Ese es el número que va a... La Argentina es la salvación del país, ¿no? Que va a empezar a aplicar. Si nos diera eso a la Argentina, son 10 años de tranquilidad. Muy tranca, muy tranca, sin hacer nada. Es como, podés no laburar por 10 años. Roma son. Pero bueno, no lo voy a encargar por el lado de Estados Unidos específicamente, sino que el derroche, de alguna manera, más allá de que es una teoría económica un poco discutida, pero las consecuencias de este salvataje a los Estados Unidos puede repercutir de forma positiva en América Latina. ¿Por qué? Bueno, este plan equivale a la mitad del presupuesto federal que tiene en un año los Estados Unidos. Todavía faltan detalles de cómo se va a gastar exactamente el dinero, pero se sabe, por ejemplo, que las familias de ingresos medios y bajos en los Estados Unidos, calculan que va a ser alrededor de un 85% de las familias, van a recibir 1.400 dólares, como un IFE estadounidense. Es bastante más alto, ¿no?, que nuestro IFE. Sí, un típico mil de pesos. Sí, bueno, son 1.400 dólares que van a recibir y lo que estiman es que este número va a impulsar el consumo de bienes que muchos de esos bienes que se consumen en los Estados Unidos están producidos en América Latina. También este salvataje va a acelerar la transición a energías limpias, lo cual va a implicar una electrificación, lógicamente, de los Estados Unidos, que va a necesitar de materias primas exportadas por la región. Bueno, el gasto del gobierno del presidente va a ser tal que llevó a un cambio en las expectativas del crecimiento de ese país. De hecho, Morgan Stanley anunció que elevó la perspectiva del crecimiento del Producto Bruto Interno de 6,5% a 7,3% después de esta aprobación. Además, en la medida de que muchas personas de origen latino en los Estados Unidos reciban estos 1.400 dólares y quizás no lo necesiten de forma inmediata, puede haber una probabilidad de que ese dinero vaya directamente a las familias que están en América Latina y que ellos tienen y no necesariamente queden en los Estados Unidos. De hecho, México se destaca por el país que más dinero o remesas, es uno de los términos más técnicos como se recibe, recibe de los Estados Unidos. A pesar del cierre de actividades que hubo entre mayo y julio, esta cantidad de plata que se envió desde los Estados Unidos a México crecieron un 11% en el 2020 en comparación al año anterior y con un número de alrededor de 40.000 millones de dólares, que es casi el 4% del PBI. Es mucho dinero el que se transfiere desde las familias de los Estados Unidos hacia las familias latinas, en este caso específicamente México. Incluso los datos más recientes apuntan a que el sector manufacturero en México, el cual tiene un lugar muy importante en las cadenas de suministro a Estados Unidos, va muy por delante de la recuperación en otros sectores. Tanto es así que el Consejo Mexicano de Comercio Exterior estima que el estímulo de Biden que acaba de aprobar va a incrementar las exportaciones hasta un 9% en comparación al año pasado. Países de Centroamérica también se van a ver beneficiados por esto. Honduras, El Salvador o Guatemala, esta plata, este dinero que le llega por parte de los Estados Unidos, muchas veces representan entre el 13 y el 23% del PBI a nivel nacional. Es un salvataje mundial. Es un salvataje mundial, o regional, más que mundial en este sentido. También que la economía americana con esto va a empezar a mostrar una recuperación más fuerte significa que va a haber, como decíamos, mayor demanda de productos de la región. Por ejemplo, para Colombia este efecto va a ser importante porque el 30% de sus exportaciones van a los Estados Unidos. En el caso de Brasil, Chile y Perú, la tasa es entre un 15 y un 13% de las exportaciones que llegan a los Estados Unidos. De hecho, 96.000 millones de dólares del paquete de Biden se va a gastar en transporte e infraestructura, lo cual va a necesitar una demanda de insumos de la construcción, de materiales, para acelerar esta transición energética, muchos que provienen de Latinoamérica. ¿Cuál es la relación de Estados Unidos con Argentina específicamente para ver si esto puede traer alguna consecuencia? No, la respuesta es no. Bueno, por ahí es un poco más complejo, pero sí, Brasil, China y Estados Unidos en ese orden fueron los principales socios comerciales de Argentina en el 2020, considerando las importaciones y las exportaciones. Es decir, Estados Unidos es el tercer socio comercial que tiene el país, siendo las principales exportaciones, los combustibles, los minerales, los alimentos y los metales. Por lo tanto, puede llegar a haber un aumento de la demanda, obviamente en proporciones mucho más chicas de los países que están mucho más cerca y que tienen lazos mucho más fuertes, como puede ser México, pero en ese sentido puede llegar a ser positivo. Además, Estados Unidos es el principal inversor extranjero en el mundo en términos generales y en nuestro país esto tampoco es una excepción. De hecho, la inversión extranjera directa es una herramienta que consiste en invertir en un país con un interés durable por parte de empresas que no son locales, lógicamente. Y en nuestro caso, Estados Unidos tiene inversiones de alrededor de 17 mil millones de dólares. Veremos si con esto puede llegar a aumentar. En Argentina, Estados Unidos se enfoca igualmente principalmente en sectores de servicios financieros, servicios de comunicación e información y servicios de energía y petróleo, destacándose la extracción no convencional de petróleo y gas en vaca muerta. Ese es un poco el panorama de la relación bilateral comercial que tiene Estados Unidos con Argentina, que veremos cómo impacta, pero claramente va a haber una modificación económica en la región después de este salvataje de 1.9 billones de dólares que aprobó el Congreso esta semana.